Que le vaya bien, que le vaya bien Que haces amigo, ándase muy bueno Por semana no puede hablar Es billete, es billete Amiga, es que vengo súper contenta porque Me voy a hacer mi juguito de naranja Salí con eso de mi casa y bueno Amiga, ahorita vengo, espérame ¿Qué le pasó a Gina? Ya, ya ven Ya ven Qué bonito, qué bonito Oye, no dejan tiempo de ser mi juguito Porque no me dio tiempo Amiga, pero si te vas a tardar años Por eso yo se veo